Música 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 ¡Hola Mari! Igual como el zumo por donde quiera andar Mmm no tanto así pero Casi lo tengo así ¡Para arriba! ¿Tú ves que yo? ¿La misma? Si Tengo un problemón Involucrado que hubiera Es una mentira ¿Cómo? Tiene un problema y dice que son mentiras? Si la gente se lo inventó Que bonita te ves este día Gracias también Si vamos a ver ¿Qué pasa con tu papá? Es que ya si soy de la edad Que no ve que es el reno No quiero llegar a donde era la choza Me preguntaron de los papás a veces No hombre si no están Que no se andan para arriba y para abajo preguntando por él Porque yo también me preocupo Pues es mi muchacho No hombre Esta mujer es el niño ¿Vos? San Juan revelado Un secreto que yo tenía Es el animal chico de Juan Y como vos sabes como es Juan A Juan no se le puede contar ¿Por qué le lleva y trae? Y que pues le dijo A mi renesito ¿Pero y que es usted? Y yo pues El tiempo que yo no estuve aquí Que yo andaba de viaje Ajá Pues por allá Vos me encontré un muchacho Mira por fin hay alguien que me entiende Y todo lo que es traicionero Pero 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 ¿Solo se conoció? Pues si Es que como fíjate que yo andaba allá tranquilita Humilde como siempre Y conocí al muchacho y me comenzó a tirar los perros Me lo tiró entonces Y yo Ay Con él unos dientes Pero luego Ya no porque me ha salido bolo Ojalá que Bueno Yo a lo que voy voy a arreglar el problema Pues porque yo no quiero tener muchos problemas Aquí en los niños No 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 Oye Carmen ¿Cómo estamos? Por aquí dijo ¿Todo bien? ¿Todo bien? Por acá un poco preocupado Sí Mira que Por ahí me han dado un problema No Si Usted sabe como van ahí Todos los problemas están a la vuelta de la esquina Como dicen No Sí Imagínese Por ahí me han dado cuenta Yo dije Que algún día tal vez lo podían encontrar por aquí Al camino Ah cabal Así es Y pues me llegaron rumores ahí Pues Ya estaba yo tranquilo De mi tía Me llegaron rumores En el lugar Tengo que arreglar A ver Es de arreglarlo Es de arreglarlo Porque no quiero tener más de pajar Algo mal Está serio Está serio Deja pasar a uno Y con alguien Por ahí Sí Sí Por ahí Hay que arreglarlos a bueno Sí Hay que arreglarlo No Hay que arreglarlo No hay para más No hay para más Ajá no No hay para más ¿Y usted qué tal? Hay un que bien digo siempre Porque caminando Siempre Ajá Siempre Siempre Pasó la cuestión El placer de la vida ¿Qué es lo que pasa? No No Yo estaba preocupado Estaba Si usted quería Volerla A arreglar problemas Pero ya están Para la casa No Ahorita voy De camino Ah De camino Sí ¿Usted va para allá? Vamos Ahí quiere Vámonos Entonces Está bien Ay Ay Estoy viendo Ay Panoramas Sí Qué bien Hola Hola Don Carmen El propio Carmelo Hola 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 ¿Están? Sí Paseando ¿Ustedes por aquí? ¿Ustedes por aquí? ¿Ustedes por aquí? ¿Ustedes por aquí para abajo? Ajá Aquí hay que salir Pues aquí hay que salir Eso es lo bueno Porque no estamos buscando una casa ¿Tienes razón? Tienes razón ¿No? Qué bonito ¿Ustedes van para ti o ¿Quién? Ah No Yo los ajuntamos Que iba para allá Yo para allá Carmelo Qué bonito anda hoy Carmelo Bien guapo No Ay Gros No El abuelito Don Carmelo Anda galán Hoy anda bien galán El hombrecito Pues que bien chulo ¿Va usted? No No puedo decir nada Igual el muchacho no se queda atrás Sí Sí Nos juntamos un rato Índigo hoy Vamos De que el amigo Camila Ah Chocaron Sí Qué coincidencia Qué coincidencia Qué bueno entonces Don Carmelo Bueno entonces yo que me voy Entra Va pues Se le vaya bien No Carmelo Se lo seguiremos viendo Está bien entonces Chao Chao Carmen ¿Qué le ves? Nada 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 Ajá Ajá El es El es el muchacho ¿Y de qué hablas? Sí Uy Uy ¿Y de qué hablas? No 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 Tranquilo No pues Mariela Yo venía pues a arreglar el problema también Este Ay Calle Es que ni me acordaba de eso Pero no ¿Qué le pasa a ella? ¿Qué le pasa? No pues sí Arreglar el problema ese porque A mi Ajá ¿Qué me ha acertado? Este a mi David este La hora pues me dijeron que salieron corriendo porque me querían pegar ahí Yo creo que no salí Y viendo un yeste y que Un yeste por el problema ese pues Sí Y yo vengo a solucionarlo Sí Está bueno Está bueno No se No se No se No se No se Porque esta bien nerviosa con su prensa No No nerviosa no Lo que dijo de primero Curiosidad Ay Ay Que bien curiosa Cuando ve a una persona Tiene que verla bien de A ver No tanto así usted Pero oye Ajá para que esté tranquila Sí Pero No 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 hasta ese punto no llegamos Pues sí No Estuvimos cerquita Estuvimos Cerquita No lo quiere ir Ajá Ajá cerquita pero con la misma Pues sí Mariela Estoy demasiado irresistible Mariela Me decía yo Date tu tu tiempo aquí Mariela Pues sí entonces pues Sí No le digo pues Que Usted ha caído como del cielo Deseando pues si yo dije Ay no Dije yo Todos estos prensos que están pasando Pues como Vieras que andan un solo Pelotas Pelotas Y ya que usted viene Ojalá Si se aclare todo Porque sinceramente Pues yo estoy muy querido Pues yo no quiero tener problemas Y no quiero que usted las tenga también Sí Es que mire pues Eso es lo que me había enamorado Es todo un caballero Ay qué lindo Él es un caballero Completo Pues sí Está bueno Está bueno Sí Porque la verdad pues No nos pasa nada ¿Qué dijiste? No, no, no No sé No sé Que seamos amigos Pues sí No, sí Estaba diciendo Bueno yo me voy Muchachos porque tengo algo importante Que hacer ahí a la casa Ah bueno Vas a ir a hacer comida Sí Ya sabe Sí, ya sabe Vamos en salud Bien Claro Está bien nerviosa Sí Sí ¡Melo! ¡Buncito! ¡Bun! ¡Bun! ¡Venga! ¿Qué andan haciendo muchachos? ¡Ahhh! 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 Siempre Cuando vemos alguien Tiene que preguntar ¿Qué andan haciendo? ¿Qué andan haciendo ustedes? ¿Qué andan haciendo ustedes? ¿Qué andan haciendo ustedes? Matochero, Rillero, Martín Y ustedes ¿Qué andan haciendo nosotros? Acá le vamos a explicar Solo le hablamos Queríamos hacerle una pregunta ¡Mierda! Si es fácil de latino Si no, no ¡Mierda! Es que no has adivinado también Pues sí Dígame ¿Qué le pasa a tu santo? Es que me voy a andar tocando Oye pues Dígame pues Le queremos preguntar Si conoce a alguien Si ha visto a alguien ¿Qué le puede decir? ¿Qué le puede decir? Le tiene tantito Yo no te digo No No me estoy explicando Aparte la del mejor Queremos preguntarle Queremos preguntarle Ah pues venga si está para acá Por dentro Queremos preguntarle Si ha visto a alguien Pero ¿Dibujado así o como? Ellos? Si ¿Por ti fueron? ¿Usa reloj? Reloj Reloj De mano De color Ah pues entonces yo Negro con verde La cara es más bonita Es mejor que usted 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 Como yo lo veo Porque usted Mira que va quedando Es changarrilla Así Es del carito pequeño ¿De qué estatura? Tiene un poco de payaso ¿De qué estatura? Como la suya quizás ¿Oreja? ¿Oreja? ¿Oreja tiene dos? Sí No sé Pero como yo tengo No pues si De oreja va a decir ¿Orejón? 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 Tiene Este Pantalones apretados Y Zapatillos de viejita pícara Y zapatillos de viejita pícara De hule Y hay unas mechas así El pelo así Pero solo de aquí arriba De aquí abajo Porque es tipo Para que se están haciendo Sí Ajá Entonces miren muchas Yo por ahí he visto Pero hay dos que andan así Porque anda un tal Estuardo También No se va a confundir con él Es un caristillo Porque el Estuardo Es más caroctón Sí Un ojo fino No El Estuardo es algo chido Los nudos No Y entonces ¿De qué están hablando? Sí Estamos hablando Un ojo fino Sí ¿Dónde? Este no se explica Por eso ¿Pero lo ha visto O no lo ha visto? Por ahí acabo de ver Seguro Seguro Sí No te está diciendo Que usted viene Pero es verdad Seguro Sí No se siente mal que le diga No se siente mal que le diga ¿Qué? Le está sacudiendo el petate todavía Ajajaja Y mire pues Le voy a terminar de explicar Y como que Estaba queriendo se abrazar el jejeje le vas a dar peaches si haces su foto va a terminar DJ quien era? como era el nombre de su foto? yo se múmero bye 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 pero yo no se verdad que hay problema de buscar ustedes porque le dije no este si ve lechito no lo toques vien 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 Vámonos, si vamos a ir, vamos allá a ver. Ay, no, lo tendríamos. Conmigo la quisiera ver que se metieran. Pásenle. Espera, por información. Mata para arriba. Agarró y tiene que llevar para acá. ¡Qué mal parte! ¿Se paga un mecho? Dice para acá. Si se deja irme agarrando la camisa. Va a poner en verdad mi muchacho. Va con todo, va con todo. Vamos a ver. No, no, no. Allá está. Miren. La está besando. Vesela. 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 Chupela cordial. Muérdela en la lengua. Agárrala en el enjuagado. No, cuidado. Agarre la cosa con calma. No, no, no. No, no. Andas como madre. No, va que no. No, no andan, va. Pero yo no voy a hacer nada. Yo, si usted quiere, podría pelear. Pero yo no. No. Si no le está agarrando, pues. A los hombres. 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 Pero a mí. Le vamos a pegar. Una sangra. Mi hija. De col. Para si donar. Pasta ahorita. Y yo le echo la mano. Ahí está, ahí está. Ahí va la cosa. Ahí va la cosa. Vamos a ver. A ver. Como queda el cornido de mi abuelo. Está de acuerdo. Está de acuerdo. Y le vamos a pegar. Una. Debanana. Y si piso. ¿O más quiere? Aquí algo más. No, yo con esto me conformo. Si yo le traigo una ronchita también. Porque el cuate es un pez. Y lo vamos a hacer leña. Yo voy a ir. Yo también. El primer tope lo voy a pegar yo. Ya está. El primer tope lo voy a pegar yo. Si le soporta le pego. Pero me voy a pegar un montón. Yo lo voy a ver entonces. No te cuándome los tiempos pesos. Tampoco. Yo no lo voy a dar. Pero mi peso, mi peso. Hasta muy poquito lo estoy quitando. Solo voy a poner la gran cara. Ya ves. Porque yo a la Mariela de seguro la voy de encima. No. Mami. Te traes lichita conmigo. ¿Lo acuerdas? Si pero es más conmigo. ¿Quieres el lichita primero? No. Yo no. Lo he hecho. Eso es un problema. Miren. Están agarrados de la mano. No. No me pregunto. 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 No. ¡Mira! Que eso es lo que me pude. No me pregunto. Gracias por ver el video.